Hay un antes y un después para esta madre. Miguel Ángel Rival Hernández, de 25 años, falleció en noviembre del año pasado por un edema pulmonar. Un mes antes había sido detenido por carabineros de la subcomisaría de Mirasol por conducir en estado de ebriedad. Mi hijo salió un cumpleaños el 24 de octubre, salió en su moto a La Paloma, se sube a la moto y sigue rumbo hacia donde él tenía que ir, que es La Paloma, y aparece un furgón de carabinero, en el cual es detenido, incluso carabinero, a él le pega una patada y lo bota. El único evento traumático y que tendría alguna relación con el fallecimiento de Miguel sería ese evento un mes atrás. La muerte, en cuanto a su causa específica, fue contratada por el Servicio Medio Legal, se estableció como causa una edema pulmonar y efectivamente dentro de las múltiples variables que explican una edema pulmonar son traumatismos a nivel torácico. Por lo tanto, lo que tenemos antes que buscar culpables, antes que buscar participaciones, tenemos que buscar aclarar qué fue lo que pasó. Joven deportista y trabajador de un supermercado, Miguel no tenía antecedentes médicos que pudieran explicar su inesperada muerte. Hoy la justicia, apoyada por la PDI, investiga esta denuncia contra carabineros. En este caso, no hay ningún antecedente de la carpeta que dé cuenta que haya tenido una enfermedad pulmonar que explique este tema. La segunda hipótesis es un tema toxicológico, una ingesta de alcohol o una ingesta de droga. Si hicieron los correspondientes exámenes histológicos, en este caso ciertas partes de tejidos de Miguel, no hay ninguna presencia fármaco ni de alcohol que explique el fallecimiento. Y el tercer tipo de evento que explica una muerte es un evento traumático. Por lo tanto, y atentivo a los antecedentes que han llegado a la familia, tenemos que chequear esa información, verificarle, y como le digo, como no hay una contratación de lesiones fiel en cuanto a lo que señala la víctima, necesariamente estamos pensando en una exhumación del cadáver respecto de él. Nunca había estado enfermo, nunca. El momento que Carabinero golpeó a mi hijo, empezó con mareos, fuertes dolores de cabeza y dolores de espalda. Y eso a mí me da una señal de que Carabinero en estos momentos está involucrado. Yo lo único que le pido a Carabinero es que dé la cara y que me enfrenten como persona, como mamá. Yo lo único que quiero es aclarar la muerte de mi hijo. Sobre este caso, el prefecto de Yanqui, Buena Vizosa, se pronunció con Inet Televisión entregando su versión de los hechos. Lo que nosotros tenemos es un procedimiento con un detenido por conducir en estado de ebriedad una motocicleta. Una persona que se le constató lesiones, como se hace con todos los detenidos en Carabinero, se llevan al hospital, no tenía lesiones y fue puesto en libertad, quedando en espera de situación de la fiscalía. Eso es todo lo que nosotros tenemos de ese procedimiento. Voy a disponer igual una investigación porque nosotros tenemos por norma disponer cada vez que hay una situación que podría involucrar la actuación de algún Carabinero o un mal procedimiento. Nosotros tenemos como norma aclararlo a través de una investigación y si el caso lo amerita le elevamos a un sumario. Yo aquí en este momento quiero que Carabinero me responda, no sé, pero que me den la cara. Porque aquí Carabinero yo estoy segura de que Carabinero está involucrado. Yo vi mi hijo al otro día que salió de la comisaría, de la subcomisaría de Mirasol, mi hijo llegó golpeado. A mí me destruyeron mi vida. Tres funcionarios que estaban de turno aquel 24 de octubre del 2010 en la subcomisaría de Mirasol están en la mira del fiscal coronado y aunque no se descarta que sean citados a declarar, la dirigencia crucial será establecer las causas de muerte de este joven puertomontino. Su madre en tanto y ante la pérdida irreparable de Miguel, solo pide saber la verdad.